¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball... Iba a decir Xenoverse 2, no, Dragon Ball Burst Limit Aquí un nuevo episodio más Nappa es Invencible Pues bueno, lo veremos ahora, si Nappa es Invencible o no Es un placer estar aquí, estáis superando el récord de likes Por lo tanto, si le dais al botón de likes, me seguís en Twitter y en Twitch Para directos de Dragon Ball y demás Y le dais un buen like a este vídeo, sería realmente genial Sería realmente increíble y si superamos los 1000, la serie continuará Episodio número 6 en el juego ¿Nappa es Invencible? Pues vamos a mirarlo ahora mismo A ver si es Invencible o no Tengo ganas de que llegue Goku, tengo ganas de luchar contra Vegeta Y la verdad es que, bueno, Tenshinhan ha sido eliminado Es una lástima, pero ha sido eliminado, es así Y vamos a ver que nos depara, pues bueno, pues el Dragon Ball Burst Limit Que como ya digo, realmente es brutal Vale, tenemos aquí a Krilin Hostia, Krilin, eh Madre mía Toma Uy, si te he ido a pillar Vale Cuatrocientos de Dragon, ¿qué hago? Vale, me llegas a dar Vale, me mete el Kaioken Me mete el Kaioken, no pasa nada Fácil para la elite Esto me va a gustar Está cagado, Krilin Está cagadísimo, pero me pilla, me pilla, eh Está cagadísimo, pero... Vale Hombre, podría estar guay cogerlo, ¿no? Vale, se lo ha comido Creo que no te lo vas a comer ¿No te lo comes? Vale, no te lo comes No te lo comes, no te lo comes Es hora de darlo Todo por el todo Se reviento, eh La pasión de Krilin Está fuerte, Krilin Está fuerte, pero le he metido un puñetazo Que lo he reventado Le he metido un puñetazo Que lo he reventado Se acabó ¡Ostras! Adiós Adiós Vale, creo que ahora Creo que ahora estará La fase de Gohan Creo que estará la fase de Gohan La prueba de Gohan Y luego viene Goku Hoy podemos ver a Goku en este gameplay Si me doy prisa Y le damos todos al botoncito de like Podemos ver a Goku Ahí está Gohan-san La prueba de Gohan Pues vamos a darle caña, eh Vamos a darle caña a la prueba de Gohan Vamos a intentar hacerlo La historia aquí en este juego Como está la saga de Buu Pues bueno, está mejor contada En cuanto a... En cuanto... Parecen canicas En cuanto a historia se refiere Otosa no está Ostras, pues va a haber problemas, eh Hostia, tú Hostia, Gohan-san, ¿eh? Hostia, Gohan-san ¿Me tengo que cargar a Nappa yo solo? Voy a intentar que no me dé, pero Estamos bien, estamos bien, estamos bien El dinero a mí me llueve Si le llego a dar, lo reviento Me tienes que decir si los combos siguen o no No, 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 no Si te llego a dar, si te llego a dar, te destrozo Ahora me ha dado bien, ¿eh? Ahora me ha dado bien Ahora me ha dado bien, pero el dinero a mí me llueve Vale Eh, le he dado más enco, ¿eh? Ida de Nappa, como te atreves Hostia Hostia, me está dando Me está dando Me está dando, ¿eh? Otra vejilla de Nappa Me fastidiaría muchísimo que me ganase Y tengo la batería baja del mando No Protección arriesgada Jura No Vale No Me ha reventado Mira que he intentado ganarle Pero me ha reventado Hay que volverlo a hacer Me ha reventado Es que se pone muy Le entra la furia Hostia, qué mala leche Le entra la furia Y no hay manera de ganarle No me parece justo Las Dragon Ball a mí me llueven Paso Vale Vale, voy a intentar darle bien Voy a intentar darle fuerte Voy a intentar darle fuerte Fuerte Fuertecito, ¿eh? Pero si no le he dado Ya empezamos Se lo para todo Vale Percepción de Nappa Lo para Fuera Vale, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado Toma, te he dado yo también Vale Fuera Está todo nervioso, ¿eh? Está todo nervioso El Nappa Vale Lo he reventado Lo he reventado Lo he reventado Bien, 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 bien Las Dragon Ball a mí me llueven Uf Lo ha parado Me ha dado fuerte Me ha dado fuerte Me ha dado fuerte Este combate Este combate ha sido genial Si sale Goku en el siguiente Sale Goku en el siguiente Jugamos Jugamos La furia de Goku La furia de Goku Ojo, cuidado Lo voy a jugar Lo voy a jugar Lo voy a jugar La furia de Goku en Dragon Ball Burst Limit Lo voy a jugar Que se haga un poquito más Más largo el gameplay No pasa nada Pero lo voy a jugar Ostras Ahí salga 9000 unidades Esto es como en la serie Casi Madre mía Olo, que fuerte pego, ¿no? Que fuerte pego Pues cómete esta El Kaioken a mí me llueve Te voy a dar fuerte No ha quedado bien, ¿eh? Vale Uy, porque no te he dado Ahora te he dado Ahora te he dado El Napa a mí me llueve Vale No pasa nada Vale Me la he quitado Me la he quitado, ¿eh? Me la he quitado Me la he quitado Me la he quitado ¿No se le acaba esto o qué? Se le acaba Se le acaba Se le acaba Se le acaba Y final definitivo Tenía ganas de utilizar a Goku Ahí está Ahí está Vegetta se supone que lo tira hacia arriba y lo destroza Se supone Tío, Goku, cómo ha venido Vale, chicos Pues hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si superamos los 1000 likes Continuaremos la furia de Goku Lo estamos dejando cada vez mejor, ¿eh? Cada vez mejor El siguiente episodio será la batalla final Así que necesito que le deis un buen like a este vídeo Os suscribáis al canal si no lo estáis Y como siempre Un buen like ayudaría muchísimo Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Gracias!